841 contratos financiados con recursos de regalías fueron analizados por la Contraloría General de la República con el fin de combatir la corrupción del país. Y es que en solo tres meses se evidenciaron 528 contratos con inconsistencias en 359 proyectos financiados con estos dineros. Uno de los recursos de regalías, ya sea en los proyectos aprobados, en los que están en ejecución. Para evitar la corrupción, entidades como el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República se articulan en la supervisión de estos recursos. Evalúa el desempeño de cada alcalde, también de cada gobernación. Si hay un municipio que esté por debajo de ese rango medio de ejecución, será intervenido para que reciba la asistencia técnica y en su momento, si es del caso, también para que no ejecute más recursos de regalías. 96 proyectos financiados con recursos de regalías por 1.26 billones de pesos estarán bajo la lupa de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías del Ente de Control, quien inició 25 actuaciones especiales, generando ocho hallazgos fiscales por un valor cercano a los 84 mil millones de pesos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Gracias por ver el video.